El lunes jugamos y la sensación fue buena más allá del resultado, que el equipo estuvo bien a la altura, entonces es otro torneo. Entonces trato de desconectarlo con lo otro, pues yo digo que sí, obviamente es imposible abstraerse, pero trato de desconectarlo con todo lo que pasó, sino que empezamos un torneo nuevo, el equipo si bien son prácticamente los mismos nombres, ahora vamos por otro objetivo, que es pasar la fase, para poder jugar con Boca, yo los he escuchado mucho hablar entre ellos, cuando estaba entrenando ayer con los otros jugadores, y los veo convencidos de querer jugar con Boca, y por ahí uno dijo, bueno, mi familia no vino el último partido, pero si Dios quiere la puedo traer contra Boca, entonces hay una vibra, y bueno, y el entrenador cuando escucha al cuerpo técnico que también escucha esas cosas, hay que aprovecharla en el sentido de sacarle el jugo. Mario, le costó mucho de visitante ser un equipo corto, y vos lo remarcaste varias veces, ¿intentás que para este partido sea así, un equipo corto, que puedan conectarse? Mirá, a mí me parece que, por eso digo que, hablar de lo que fue el torneo de visitantes, es entrar en lo mismo, porque a mí me parecía que pasaba más que nada por otras cuestiones más mentales que táctica y estratégica, porque me parece que fue así, así que, más allá del sistema que utilicemos, obviamente, el equipo tiene que ser corto posicionando a los jugadores donde sea, así que, bueno, tenemos la vuelta a Carabajal, que no había jugado de visitante, no jugó contra Godoy Cruz allá, no jugó el otro día, entonces, jugar acá este partido que es tan importante está bueno, porque Gabriel estaba en un buen nivel.